Tu sueño es primaveras Con un viaje a Las Vegas Disculpa, me espera No sé cómo conservarte Si tengo todo para dar Inspírame un poco más No tengo toda la verdad Solo sé que te extraño Nos dejamos llevar No me lastimes más Tan fresco y real ¿Qué me hace alejar? Si es que tú me enamoras Me vas a enloquecer Lo sé tú, pero ahora Me hace sentir tan bien Soplo de mar Te río sin navegar Tan tierna y sensual Siempre me calmas Siempre me calmas Ah, si tengo todo para dar Inspírame un poco más No tengo todo para dar No tengo toda la verdad Solo sé que te extraño No tengo todo para dar Nos dejamos llevar No me lastimes más Tan fresco y sensual Tan fresco y real ¿Qué me hace alejar? Es que tú me enamoré Y es que tú me enamoras Me vas a enloquecer Lo sé tú, pero ahora Me hace sentir tan bien Me hace sentir tan bien Es que tú me enamoras Me vas a enloquecer Lo sé tú, pero ahora Me hace sentir tan bien Me hace sentir tan bien